en un banquito aquí en la esquina en donde vive esta familia, una señora de 54 años que finaliza toda esta secuencia violenta con dos disparos en su cuerpo, uno a la altura de un glúteo, otro a la altura de la cadera y una criatura de 9 años que de milagro se salva porque estaba jugando en uno de los banquitos que está aquí en lo que es la puerta de la vivienda, en La Ochava, en la esquina de Constitución y La Madrid. La señora en estos momentos, esta mujer de 54 años, está internada, fuera de peligro por suerte, en buen estado de salud. La niña primero fue derivada al Hospital de Niños Víctor J. Avilela y fue dada de alta a partir de haber visto que era un roce lo que había sufrido en una de sus piernitas. Vamos a ver si podemos dialogar con la familia que hasta hace un ratito estaba justamente aquí en este lugar, vamos a ver si podemos hablar con ellos para poder por lo menos tener la información acerca de qué fue lo que sucedió. En principio nos decían que mientras estaban preparando un asado, tratando de esperar que terminen de cocinar esa carne, estaban en la puerta y que todavía no ha quedado muy claro si fue un auto, si fue una moto, cuántas personas. Lo cierto es que en movimiento fue y es que justamente esta mujer recibe dos disparos y la niña lo que recibe es un raspón en una de sus piernas, teniendo en cuenta la gravedad de lo que ellos habían vivido y por supuesto con el shock en el que se encontraban, lo que hacen es derivar a la señora al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez en donde está todavía internada una mujer de 54 años y una nena de 9 años que en estos momentos, por suerte, ha sido dada de alta. Esta gente nos contaba que han sufrido ya, no ellos, pero sí en el barrio, muchos de estos episodios, muchas balaceras. Estamos relativamente cerca de lo que es la unidad regional 2, lo que es la jefatura. Te molesto un segundito nada más, vos sos el papá de Briana. Bueno, yo estaba relatando recién lo que sucedió ayer, queríamos saber si me lo podías confirmar. Estaban tu suegra cocinando en la vereda. Cocinando en la vereda y ella jugando atrás. Y bueno, ahí empezaron los disparos. Mi suegra fue alcanzada por dos disparos y mi hija por uno solo. ¿Y tu chiquita está lastimada en una de sus piernas? En una de sus piernas está lastimada, despacito. ¿Qué te dijeron? ¿Vos la llevaste al Vilela? No, bueno, sí, al ECA. ¿Aleca también? Aleca la llevamos. ¿Fueron juntas? Las dos fuimos a Aleca, directamente a Aleca. ¿Qué es lo que te dijeron? No, que es un roce nada más. Que después se iba a curar. Pero por la altura de los disparos y la altura de tu hija ha sido un milagro. Un milagro, un milagro. Gracias a Dios está bien. Que fue solo eso nomás. No pasó a mayores. Esa es chiquita, tiene nueve años. ¿Alcanzó a darse cuenta de lo que ha sucedido? ¿Ustedes lo pudieron hablar con ella? Porque me imagino que son cosas muy traumáticas. Sí. No, aparte no le queremos preguntar mucho. Solo cuando ella sintió el tiroteo no vio que estaba herida y se escondió en el baño. Se escondió en el baño con dos primitos de ella. Después cuando mi cuñada vio que tenía sangre en la pierna y la sacaron para afuera. ¿Cómo está tu suegra? Está bien, está fuera de peligro. Eso es lo que tenemos entendido hasta ahora. Ahora tenemos que ir al hospital para a las diez y media recibir el otro parte. ¿Alguien sabe qué fue lo que sucedió? Solo ellos nomás, que estuvieron afuera nomás. Después de otra cosa no sabemos. ¿Cómo vive el barrio? Porque están, lo hablábamos antes, ¿no? Pero están relativamente cerca de lo que es la jefatura de la unidad regional 2. Debería haber mucho movimiento de autos de la policía y los vecinos dicen que no se ven autos. No se ven. Muy pocos, muy pocos se ven. Que pasan nomás, nada más. Que vigilan el barrio, así no. Decían vecinos que de noche generalmente se escuchan disparos. Todas las noches se escuchan disparos, todas las noches. O sea, es como todos los barrios. ¿Vos en una de las ventanas de tu casa tenés un disparo que no es de ahora? No, ese hace mucho ya. Esa es una bala perdida. ¿Y eso también? ¿Pasaron y dispararon? Eso no sé de dónde vino, si pasaron o dispararon, pero no sé de dónde vino. Pasó el plomo y pegó en la pared. Y ese día no había nadie en la pieza. Porque si no, hubiera ocurrido una desgracia. ¿Y ese día ustedes mantienen esa ventana cerrada? Cerrada. Todos los días cerrada. No la podemos tener abierta esa ventana. Ahora con todo lo que pasa y, no sé, clausurarla o poner vidrio blindado. ¿Y cómo es tu nombre? Jorge. Jorge, ¿cómo haces para tratar de hablar con tu hijita que tiene 9 años, tratar de poder hacerle entender que a veces estar en la calle es peligroso, más después de lo de ayer? ¿Cómo se hace? Porque los chicos, por una cuestión lógica, quieren jugar. Y sí, ellos, como son chicos, a veces no entienden. Nosotros les decimos que ya es tarde, que tienen que estar adentro, pero quieren salir a jugar. No les podemos prohibir que nos salgan a jugar. Pero como estamos viendo ahora, hoy en día, ya no se puede estar ni en la vereda. Ni en la vereda se puede estar. Cerca de las 8 y media ocurrió, ¿no? 8 y media. Cerca de esa hora. Te agradezco mucho. Gracias. Mucha muñeca.